Curso de Psicología de la Autorrealización por Antonio Bleicho en Cuberta. Empieza aquí la sesión de la mañana del segundo día. ¿Ven bien todos, no? No me voy a ir y no me contestarán. Estoy bajito, mira, voy a menos. Ya se lo dije al reverendo Badía, pero... Que no me ven, estoy bajito. Nada. Ya te lo dije, ¿eh? Una pena que no me veáis. Bueno, departamento de preguntas, que ayer quedaron algunas pendientes. ¿Podría explicar por qué el niño, sin haberse desconectado todavía en un cuerpo afectivo, necesita de la afectividad exterior? Sí. Sí. El niño necesita de la afectividad igual que necesita aire y alimento. Porque el niño está construyendo sus cuerpos. Su cuerpo físico, su cuerpo afectivo, su cuerpo mental. Y en ese sentido, le es indispensable nutrirse del exterior para provocar su respuesta o autorización. Por eso, porque está en fase de construcción, el niño sí necesita estímulos adecuados, si no, no puede desarrollarse, no puede crecer. Que el niño no es autoconsciente en su personalidad concreta, por lo tanto, no puede automotivarse, porque no está desarrollada su autoconciente. ¿Qué? A ver. Fíjate, si le pones el otro puesto, o un poquito más grande. ¿Sí? 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 ¿Quién no te aporta un poquito rindo? ¿Qué? 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 No, se refiere a la de fuera. Bueno, lo que me preguntaste queda contestado, ¿sí? Claro. ¿Sí? Sí, sí, tú, Quintana. ¿Un adulto puede desarrollarse sin existir ni un solo estímulo, por ejemplo? Es que estímulos hay siempre. Bueno, pero si poniendo un medio sin ningún estímulo, ¿podría desarrollarse? Es que este medio sin ningún estímulo es un medio que no es existencia. Bueno, pero por ejemplo, ¿un que trabaje suponiendo que pudiera desarrollarse espontáneamente sin ninguna clase de estímulos? ¿O bueno, o hacer que el trabajo fuese, si terminase más, la fase de sin estímulo que el estímulo creó? El desarrollo implica una actuación en el medio. Siempre. Si no hay medio, lo cual es absolutamente imposible. No hay desarrollo. O sea, el desarrollo siempre es el resultado de una actualización y de una expresión en relación con. Eso es el desarrollo. Otra cosa distinta es la toma de conciencia. Pero el desarrollo en sí de estructuras es absolutamente necesario porque ya por definición una estructura es existencia. Es una relación. O sea, todo lo que existe, el cuerpo, la mente, la afectividad, siempre es una relación con algo, con otro. Toda la existencia por principio, por definición, es relación. Por lo tanto, pretender que pueda haber un desarrollo sin medio, sin relación, es una contradicción de términos. Lo que pasa es que, a veces, se puede producir un medio artificial que neutralice todos los estímulos habituales. Por ejemplo, esto se hace cuando se practica el silencio. O, como se han creado desde hace años, cámaras de aislamiento o tanques de aislamiento sensorial. En John D. Lee, lo creo, en Estados Unidos, sitio en que te pones dentro de un tanque, con agua, agua tibia, en el que flotas, en el que no hay absolutamente ningún estímulo sensorial, porque no se ve nada, no se ve nada, y además incluso la sensación del cuerpo tiende a desaparecer porque se flota. El cuerpo pierde su gravedad. Entonces, ahí diríamos, no hay estímulos o están reducidos al mínimo. Entonces, esto no desarrolla. Pero eso, precisamente porque no hay estímulos y la persona, pues, no puede huir a través de la respuesta a los estímulos, lo que hace es que obliga a la persona a tomar conciencia de las cosas que hay dentro. Y, en efecto, entonces empiezan a aparecer imágenes, recuerdos, fantasías. Es como una especie de estado post-mortem en el que uno va rememorando, va actualizando todo lo que está metido en el inconsciente. Otro ejemplo muy interesante de esto es la práctica que se hacía en varios sitios, especialmente en el Tíbet, de que algunas personas se encerraban en una cueva y quedaban tapeadas, tapeaban y quedaban completamente a oscuras, solamente un agujero indirecto por donde de vez en cuando les pasaban comida. Y esto se ha practicado en el Tíbet, pero también se ha practicado en el Monte Atos, en un grado u otro. Y así se han pasado años. Después de dos años, pues se les iba abriendo, entrar luz y que salieran. Pero eso no es para desarrollar, eso es para una toma de conciencia. El desarrollo siempre implica una relación. Pero si se trabaja sobre la efectividad, sobre la energía y la inteligencia, ¿por qué importa es eso? Pero ¿qué quieres decir trabajar sobre? En un sentido de desarrollo. Pero solamente puedes desarrollar actuando. Bueno, pero... O sea, una cosa es tomar conciencia de ello dentro, y otra cosa es desarrollar. Desarrollar es actualizar. Bueno, pero se puede... Tengo la impresión, se puede actualizar simplemente expresando, no dirigiendo completamente a un poco determinados, sino simplemente a la expresión... Exteriorizando, sacando fuera. Exacto. Sí, pero... Y tienes un medio también. El hecho de expresar, aunque no exista un objetivo, es... Y fíjate que la expresión, aunque la hagas como ocurre con el subut, por ejemplo. Tú la haces con los ojos cerrados. La haces estando solo o estando en grupo, pero como si estuvieras solo. Pero el hecho de expresar siempre es que tú estás haciendo que algo que está dentro salga fuera. Y ese fuera siempre es, de un modo particular o abstracto, lo otro. Sí, pero en este caso no existe el estímulo. No, porque aquí se trata de expresión. Exacto. Eso es lo que me refiero. Pero siempre habrá un medio. El medio estará simbolizado por un vacío. Pero habrá un medio en el cual yo expreso. Y en ese sentido yo puedo ir actualizando cosas. O sea que, en este caso no hay estímulo, solamente hay un medio de expresión. Pero es que el medio a la vez es el estímulo. El estímulo pasivo. El medio vino a expresar, no, no, no. Sí, o sea, hay estímulos pasivos, estímulos activos. Existir es estar en el mundo. Por lo tanto, eres tú y el mundo. Que ese mundo sea activo o sea pasivo, sigue estando ahí. Siempre sigue siendo una relación. En una dirección o en otra dirección. Pero hacer pasivo no es estímulo. Sí que es estímulo, porque está ahí. Es lo mismo que ocurre en el psicoanálisis con el ortodoxo, original, con el médico que está detrás del paciente. Sin decir, ni pío. O sea, no es estímulo activo, pero no obstante, está allí. Pero además es que esta situación es una situación totalmente artificial. que cuesta mucho. No, porque el trabajo de desarrollo es expresarse sin... Pero es que hay estímulos siempre. Espesarse en el medio, no concretar. Pero es que no te puedes aislar del medio, sobre todo. No, no, en el medio, pero sin concretar en objetivos determinados. En cuanto es exteriorizar, sí, en cuanto es crecer por responder, por vivir a situaciones, es necesario generar una vida activa. Y es necesario hacerlo, no solamente en vacío, diríamos, sino también en lo concreto, porque si no, expreso por un lado, pero siguen los condicionamientos que yo tengo en relación con tal persona, con tal situación. Y es en relación con esas personas y situaciones que yo he de cambiar mi estilo de respuesta. También, aparte de todo. A ver, había preguntas para hacerme. ¿Se desarrolla la cualidad siendo consciente en el proceso? No, la cualidad solamente se desarrolla en la medida que la vives activamente. Si tú dices, tengo miedo, tengo miedo, no desarrollas ninguna cualidad. A ver, por ejemplo, ¿quieres pereza, siendo consciente en esa pereza, no...? No, no, solamente dices pereza, 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 pereza. Y al final te da pereza de seguir diciendo pereza. No, no. O sea, el desarrollo siempre implica una expresión activa de algo. La pereza no es nada más que un bloqueo o una disminución de la energía disponible. Entonces, hasta que no tomes conciencia de la energía, aunque sea muy poquita y la dé salida, no se irá desapareciendo y subirá más pereza. La pereza no es nada. La pereza es el nombre que se da al hecho de que no hay energía disponible. Sea de energía vital, sea de energía emocional o la que sea. Solo existen cualidades. Mirad si esto llegáis a verlo, claro. Porque entonces vuestro trabajo tendrá todo un sentido distinto. Y ahora uno está preocupado por los defectos, como si fueran cosas. Y no son cosas. Cuanto más pienso en el defecto, más bloqueo mi mente por un fantasma. Piensa en las cualidades reales que hay. Porque es verdad. Solo hay cualidades. Lo que pasa es que esas cualidades pueden estar a medio de desarrollar, pueden estar negadas por unas ideas, por unos miedos, pero solo hay cualidades. En el tibet se habla de los agregados psicológicos, también se habla de los egos. Entonces esto es un poco incómodo lo que usted está diciendo ahora. ¿Ah, sí? Me pregunto, me pregunto. No, me pregunto porque ellos, o sea, estos agregados os consideran como si fueran defectos que tiene la persona, que llegan a tener una personalidad, hasta una vida propia incluso. Esos agregados, de hecho, lo que son superposiciones a lo que es. Es como en la tradición hindú se les llama Kupadis. En la tradición budista es Kandas. Entonces todo eso son formaciones que se van adquiriendo mentales, mentales que van asociados con energías y con emociones, y que se superponen a nuestra naturaleza real. Entonces el trabajo consiste en llegar a comprenderlos, a tomar conciencia de ellos y a irlos soltarlos. Y es análogo al trabajo que se hace, pues, ya te digo, también en la India, en el budismo tradicional también, y que todo lo que estoy explicando, seguiré explicando, es para que se vaya tomando conciencia de lo que estamos añadiendo, creando, sobre el fondo real que somos. Realmente que yo utilizo explicaciones más de tipo psicológico, pero para explicar lo mismo. Y ahí dijiste que para educar, para educar, tres objetivos. Uno es ayudar primero a cómo es el mismo. Después, enseñar un modo de convivencia. Pero puede ser que una persona, que es ella misma, que haya llegado a ser la misma, rechaza este modo de convivencia, pero, o sea, si lo rechaza, el hecho de que lo lleve a la práctica, no quiere decir que esto es ella misma, ¿no? No. Ya os dije que uno puede ser muy auténtico haciendo cualquier personaje, cualquier papel. El problema es cuando se confunde solo con estos modos. ¿Y nuestro cuerpo ha estado también lo construido? También. Todos los cuerpos se construyen y por lo tanto se destruyen. Todo lo que comienza, acaba. Todo lo que nace, muere. Yo acabo de entender muy bien cómo dices que los efectos no existen en una vez de las cualidades. Pero es que hay de fuerza que parecen tener vida propia. A ver, a ver. Envidia, ira, cosas así, ¿no? Son cualidades en la persona, bueno, cualidades en cuanto a que están ahí. O hay que decir que aquí va. Sí. Ahí está, lo parecen, ¿verdad? Pero es porque no los miramos. Si los miramos, veremos que son combinaciones de cualidades. Así si no es un juego de palabras eso, ¿eh? No, no. Es precisamente la exigencia de buscar la naturaleza de las cosas. De no conformarse con juicios previos que vamos heredando y transmitiendo. Es la exigencia de descubrir de que está hecho cada cosa. Entonces, la envidia no es nada más que el hecho de que yo estoy pretendiendo tener para mí las cualidades que aparecen en otro. Y eso en sí, si lo miras, verás que es bueno. Está hecho de cualidades. Solo que estas cualidades están vividas a escala pequeña, a escala individual. Yo quiero el bien para mí. Y este bien pequeño, a escala individual, se contrapone al bien de la totalidad. Pero en sí, es un bien, solamente que en la medida que es un bien pequeño, tiende a excluir el bien mayor. ¿Por qué no consideran la vida desde el punto de vista personal? ¿Quiere conseguir las cosas para él? ¿Por qué es él? Pues, pues, en ese sentido, uno está viviendo eso como bueno, está hecho de cualidades. Pero la vida no solamente soy yo. La vida es una participación con todos los demás. Entonces, el poder armonizar lo que es mi existencia personal y lo que es mi existencia social, este es el arte de vivir en el sentido más horizontal. Pero cuando prevalece el aspecto mío personal, entonces a esto se le llama egoísmo y puede adoptar cualquiera de las formas que empiezan por ego. Pero en sí, es buscando un bien. Ahora, este buscar bien aparece como mal desde un punto de vista social. ¿Físicamente, entonces, qué bueno o mal? Sí, yo no digo qué es bueno o malo, digo que está hecho de cosas buenas. Lo que pasa es que mirándolo funcionalmente desde un punto de vista social es malo. Es malo porque no afirma, no permite la afirmación de todos. Socialmente, pero individualmente, aparece como bueno. Es que no hay unas cosas que sean buenas o malas. Hacen función de bien o función de mal. No, oigo bien. El orgullo. El orgullo. El orgullo es la valoración de sí mismo por encima de los demás. Es el problema de la identidad. Cuando hay problema de identidad, entonces es, yo he de llegar a ser más que los demás. Porque solo siendo más que los demás es como si dijéramos me compenso de haberme sentido tratado como si fuera menos que los demás. Entonces, el problema de reivindicación de la identidad que se ha sentido negada, humillada en la infancia. Es una sobrevaloración de uno mismo. Como valor, ¿eh? Como valor. es distinto de la vanidad. El orgullo es una sobrevaloración de yo. Yo valgo más que. Yo soy más que. Y quiero ser considerado como más que. En cambio, la vanidad es yo quiero ser admirado. Yo quiero recibir afecto. Un afecto admirativo. O sea, la vanidad es lo mismo pero en relación con el afecto. El orgullo es esta misma sobrevaloración pero en relación con la idea de valor. ¿Sí? ¿Ves? Respecto a admirar cuando hay una situación que dice que tengo un enfado y hay una parte que tiene que ver en la que se cruzan los cables. ¿Cómo actuar? Pues ver cómo se produce el cruce de cables. Sí, sí, claro. O sea, puede muy bien que haya interferencias de muchos tipos. Distracciones o obsesiones o a veces espasmos mentales. Entonces, pues es contentarse con ver lo que hay hasta donde pueda verlo. Y cuanto más a veces quieres ver una cosa, menos. Pues bueno, es aceptar el hecho, es aceptar la realidad de que no puedo ver o no puedo centrar la atención o no puedo estar claro para ver, aceptar, ver, ver, ver. Esto que parece, en principio, tan improductivo es enormemente importante porque desarrolla la capacidad de ver no tanto no tanto por lo que se ve que eso también será muy importante pero sobre todo porque desarrolla la capacidad de ver y la capacidad de ver es inherente al ser. Por lo tanto, en la medida que yo desarrollo la capacidad de ver y profundito en la capacidad de ver me voy acercando directamente al origen o a la fuente de esta capacidad que es un ser central. O sea, que es como medio de aclarar, de profundizar, de comprender y como medio de contactar y acercarme o de despertarme a la realidad central. Por eso, aunque no veas, lo importante es seguir viendo porque al final lo que has de ver al final es tu mismo ver. O sea, el ver se ha de convertir a la vez en sujeto así como ahora siempre el ver implica un objeto que miro, llega un momento que el ver es en sí mismo un sujeto que es el ser. Esto solamente se consigue en la medida que yo voy ahondando. Voy, por un lado, penetrando, intentando penetrar en el objeto, pero no puedo penetrar en el objeto si al mismo tiempo no estoy penetrando en mi profundidad de visión. ¿Entiendes? O sea, que cuando persisto en la visión no solamente es que se va desarrollando una visión en profundidad en relación con el objeto. Es que se va desarrollando una visión en profundidad respecto del sujeto. ¿Es positivo vivir en presente con todo nuestro potencial y es posible? Es positivo, es difícil, pero se trata de ir haciéndolo. Ahora lo explica en un presente relativo en un presente relativo. ¿Sí? ¿Sabes usted en qué momento en qué estado de la evolución del hombre y de la humanidad hubo esa desconexión entre la naturaleza para asignar a ese modelo de la naturaleza? ¿Sí hubo en algún momento en la evolución del hombre en que el hombre se comportaba coherentemente con su naturaleza? Mira, yo no tengo ni idea. Ahora, hay muchos libros que parecen saberlo mucho. Entonces, ¿quién es la teoría A, la teoría B, la teoría C? Que si la humanidad en una fase de evolución pues fue fecundada por los extraterrestres que trajeron, aportaron una semilla de inteligencia superior, que si en el proceso de fabricación la humanidad es un experimento para ver si era posible mutar de una fase animal a una fase supranimal y todas las teorías que quieran. Si desde el proceso de las grandes eras de la Atlántida o de otras anteriores se ha ido desarrollando la conciencia a diversos estadios distintos. Explicaciones teóricas muchas, pero yo personalmente distingo muy claramente lo que son hipótesis, explicaciones que se me dan de lo que yo puedo descubrir. y para mí lo único que tiene validez real plena es lo que yo puedo descubrir experimentalmente. Por eso que no doy mucha importancia, aunque trato de estar un poco al corriente, de todos los enfoques y todas las teorías que hay, pero para mí es un poco como un hobby. Lo realmente importante porque es lo realmente operativo es lo que yo soy capaz de ver, de descubrir. Por ejemplo, todo ese tinglado que os estoy explicando, todo eso está ahí descubierto experimentalmente y todo el mundo lo puede ir descubriendo. Entonces, esto no es una teoría, una hipótesis psicológica. No, esos son hechos reales que están funcionando aquí y ahora y que son operativos porque en la medida que los veo puedo ir más allá de ellos. Entonces, yo distingo muy bien todo lo que es la realidad, sea a nivel psicológico o sea a nivel suprafísico, que yo pueda percibir, que pueda yo ir descubriendo de todo lo que son teorías del origen que sean. Sean de tradiciones, sean de cosas modernas, todo lo miro con apertura, con respeto, viendo una posibilidad, pero con una diferencia radical respecto a lo que es descubrimiento directo. Por eso verás que todo lo que os explico parece muy prosaico, no hay grandes, ya habrá algunas, pero está muy, muy tocando la realidad inmediata porque es aquello a lo que tenemos acceso inmediatamente y que nos conducirá a un daño inmediato. Y soy enemigo, enemigo, simplemente no me apunto a especular sobre posibilidades porque esto es, yo lo que pretendo es un curso de trabajo, no crear una ideología o un ismo determinado. Como por el momento no se puede demostrar ninguna de esas cosas, entonces, pues te quedas como antes. O sea que, lo siento, pero no puedo decirte si mira, en el periodo hace tantos años y tal, pues empezó aquí el fallo, no lo sé. Y en esto sigo un poco lo que Buda decía, ¿verdad? Decía, si tú recibes una flecha envenenada, lo primero que harás, ¿qué? Es decir, ¿quién me tiró esta flecha? ¿Y de qué dinastía o de qué familia es? Y preguntar su edad y su educación y su procedencia. Lo que harás es quitarte la flecha y procurar neutralizar el veneno. Luego, cuando estés curado, tratarás de hacer averiguaciones. Entonces, un poco esa postura la que yo adopto, ¿verdad? Estamos funcionando mal y este funcionar mal se traduce en una limitación, en un sufrimiento psicológico, en una angustia, se puede resolver eso, podemos ver de qué está hecho, podemos solucionar eso de un modo inmediato. Entonces, trabajemos en esto. Y luego, esa curiosidad muy natural que hay en la mente de poder entender el porqué y el cómo de las cosas, para mí, vendrán una segunda etapa. Porque es que se produce el hecho de que en la medida que trabajes profundamente en ti mismo, los mismos problemas los verás totalmente distintos. Los problemas del sentido de la existencia y de la finalidad y la muerte y todo cambia completamente. A ver, ayer quería alguien hacer una pregunta cuando ya se acabó y es... ¿Ahora no? ¿Te retiras? Ayer hablábamos del cariño y del amor y estamos de acuerdo en que si quieres a alguien, quieres ante su felicidad la tuya propia, pero si la felicidad de esa persona consiste en hacer la infelicidad de los que me rodean, ¿qué debo de hacer? Ah, no lo sé. Cada vez que me preguntéis ¿qué debo de hacer? Para mí se pone un interrogante delante. Tú vas a hacer lo que te parezca más conveniente según tu visión y tu capacidad. O sea, yo no puedo, no trato de resolver problemas concretos. Trato de resolver el único problema base que hay que a la vez es la raíz de todos los demás problemas psicológicos. El problema de lo que somos, que no vivimos y el problema de lo que creemos ser equivocadamente. Este es el problema porque esto es lo que se refiere a la autorrealización. En cuanto a problemas concretos de que hacerme esta situación en la otra es uno que ha de ir descubriendo el modo. Porque si te digo es mejor hacer eso, ¿por qué es mejor hacer eso? Mejor desde un punto de vista, desde otro punto de vista puede ser mejor hacer otra cosa. O sea, esto no es un curso de psicología diríamos práctica en el sentido que se entiende normalmente. es ir a buscar lo que es la base, lo que es el fundamento de la realización y de la enajenación. Lo siento, si no, no doy solución a los problemas, que podría haber muchas, pero precisamente porque hay muchas quiere decir que no hay ninguna que sea auténtica. En ese nivel dependerá de tu capacidad de ver, de tu capacidad de actuar, de la situación, de lo que esté implicado, una cosa muy compleja. Y sólo la misma persona que está en la situación pues es la que debe de actuar en la medida de su visión y de su capacidad. por eso no soy yo. Hace años que me retiré de la psicología. No hago nada más que hablar de psicología en la práctica, pero precisamente quiero decir no atiendo problemas a nivel psicológico, cosa que había hecho durante muchos, muchos años, porque entiendo que si no se resuelve el problema de base, todos los demás problemas no tienen solución real. Se solucionan síntomas momentáneamente pero no el problema. Porque solucionas por un lado te sale luego por otro y vuelve a salir al cabo de un tiempo. ¿Qué es lo que se llama? Si no somos realmente ese potencial de amor se entiende que si no en la medida que se desamor debe de sentir la relación con todo el ser humano. El amor no conoce distinguos. que te sientas amada es secundario. El gusto está en el hecho mismo de ser amor y expresar. Ahora, ahora lo explicaré dentro de un rato. El amor no conoce distinciones porque el amor es un fuego, es una luz y lo único que conoce distinciones es la mente. Quiero decir que en alguna forma se puede dar cuenta de que realmente si hay un modelo y el interés que tienes por ese modelo ya lo entiendo. Pero no quiero entrar en lo del modelo hasta que no hable hasta que no hable luego del tema de hoy. Mirando lo que expliqué ayer desde otra vertiente yo soy muy aficionado a mirar una cosa desde un lado desde otro lado pero hay un lado en el que nos cae bien y lo entendemos mejor. Es amigo, es amigo. Podemos decir que el niño él de un modo natural es este fondo o potencial como queramos llamarle de energía de inteligencia y de amor felicidad. Él es intrínsecamente eso. Es lo que es su identidad como individuo y su existencia es ir actualizando eso en forma concreta a través de lo físico de lo afectivo y de lo emocional concreto. Pero entonces recibe del exterior el impacto de una exigencia de un modelo de ser. Tú has de ser de esa manera amable obediente estudioso cuidadoso listo etc. Y se condiciona los mayores condicionan su afecto y la valoración del niño al cumplimiento de este modelo. Fijaos bien que este modelo de por sí no tiene nada que ver con el niño. Es un modelo totalmente externo extraño que se superpone a la mente y a lo que es la naturaleza del niño. El niño trata de cumplir ese modelo y entonces y entonces los mayores le juzgan le juzgan de acuerdo con su cumplimiento o no de este modelo. Eres bueno eres malo eres tonto eres listo eres obediente eres descarado eres... O sea, fijaos que este juicio es un juicio que se está haciendo en relación con ese modelo que se le ha impuesto. O sea, primero imposición del modelo que es tan ajeno al niño como el nombre que se da al niño. Y segundo se juzga al niño en virtud de su obediencia o no a este modelo. Y entonces al niño no se le dice tú has hecho esto que no debieras haber hecho o tú has hecho una acción torpe. No. Al niño se le dice tú eres torpe tú eres mal educado o tú eres tonto. No se juzga el acto que haya hecho en relación con el modelo se le juzga a él por el acto. O sea que se le está dando al niño una definición de él que no tiene nada que ver con él. porque se le juzga en relación con un modelo que es totalmente ajeno a él. Modelo que puede ser muy conveniente pero que no es él. Entonces al niño se le está diciendo tú eres eso tú eres lo otro y claro la actitud afectiva que hay de los mayores hacia el niño depende de este juicio. Si eres bueno te quiero te sonrío te doy caramelos te he satisfazado tus caprichos. Eres malo te quedas sin postre o no te quiero o lo que sea. Por lo tanto al niño se le va imponiendo la idea de que él es ese niño bueno o malo. O sea que al niño se le está imponiendo una idea un concepto de sí mismo y se dice que este concepto es él. El niño pues que ve que todo el mundo funciona así que todo el mundo coincide pues no tiene más remedio que aceptar eso porque no tiene criterio sentido crítico propio por lo tanto el niño acepta que yo soy Antonio niño torpe o sea que se forma uno la idea de uno mismo de acuerdo con este juicio que ha recibido del exterior. Yo soy Antonio Antonio es un nombre que me ha venido de fuera que no tiene nada que ver conmigo y soy un niño torpe soy torpe porque yo debiera ser pues muy hábil según me dicen y porque soy torpe me critican me rechazan o por lo contrario porque soy listo me quieren me satisfacen mis deseos me protegen o sea que se va imponiendo al niño una idea de sí mismo que no tiene en sí nada que ver con el niño mismo ¿se ve clara esta esta noción? un niño siempre nace con sus cualidades positivas no puede nacer un niño ya con una tendencia solo existen cualidades positivas incluso el niño que que por desgracia nace más tarado y que es un retrasado profundo mental ese niño solo es inteligente es cuando lo comparas con otro que dirás es tonto pero en sí el niño solo está hecho de inteligencia de energía y de efectividad es al compararlo que dices que es retrasado mental o sea que el niño los defectos son causa del exterior siempre ¿no? no es que no existen los defectos es que nosotros somos los que comparamos y decimos este niño debiera ser de ese modo lo comparamos con un modelo teórico y cuando no se ajusta a un modelo teórico que nosotros le superponemos entonces decimos que le falta o le sobra algo pero al niño no le falta ni le sobra nada el niño es él tal como es todo lo demás son criterios añadidos ¿sí? ¿lo ves eso? seguro que nacen niños con unos instrumentos deficientes con lesiones o lo que se llama conformaciones por lo que sea es evidente eso bueno a nivel psicológico más bien en la medida que lo psicológico depende del instrumento físico pues también es evidente pero eso no impide que su potencial sea el mismo eso es lo que se alcanza a ver en cuanto lo miras si tú miras si tú miras tu vida tú verás en cada momento de dónde sale tu capacidad de comprensión de dónde sale tu capacidad de amar y de gozar de dónde sale tu capacidad de querer y de actuar es dada es dada del exterior que lo miras con exigencia verás que siempre sale de dentro y que esta es la base de tu existencia pero hay que mirarlo porque si no uno sigue con ideas vagas de todo cuando uno lo mira con exigencia uno puede ver como toda capacidad de comprensión por lo tanto todo el aspecto de inteligencia no la cultura sino la inteligencia está saliendo de dentro y de ningún otro sitio toda la capacidad de amar y sentir están haciendo siempre de dentro y toda la capacidad de determinación de querer de energía de voluntad están haciendo de dentro y eso lo podéis ver si lo miráis se habla en algunos doctrinas en algunos doctrinas se hablan del ego reencarnante en cada edad de siete años se vuelve a reencarnar quieras o no es esto que como se puede hacer comprender al niño bueno se ha de comprender por él pero digamos que tome un camino adecuado a ver concreta más eso que dices de los siete años y del ego reencarnante que a los siete años se incorpora el ego que había dejado otra existencia pero esto de que es a los siete años no es exacto bueno yo lo he leído no lo sé que el hecho de que haya una preexistencia individual y de que se vayan viviendo varias existencias personales esto es cierto ya os lo afirmo es cierto pero eso no cambia nada de lo que estamos explicando no es a los siete años sino que es progresivamente y muchas veces empieza mucho más pequeño y a veces es progresivo además pero eso no cambia nada el problema ni el trabajo si estamos sobre todo no nos desviemos del tema central que estamos tratando estamos tratando de cómo se forma en nosotros un modelo un se nos da un modelo y luego se nos forma un juicio de acuerdo con el cumplimiento o no de este modelo y esta es la idea que nosotros adquirimos de nosotros conviene que no nos separemos de esto para no no crear confusión antes de desarrollar un tema sí pregúntalo lo que queráis pero una vez estoy en el tema conviene mantener las preguntas dentro del tema sí ayer decías que trabajando desarrollamos la inteligencia la parte afectiva y la parte energética y hoy dices que cuando se nace ya es porque este es el potencial y he dicho que el sentido de la vida es actualizar ese potencial en un cuerpo físico en un nivel afectivo en un nivel mental concreto o sea que durante la vida hacemos crecer la inteligencia no la actualizamos crecer desde ese punto de vista concreto pero ya está preexistente en lo que nosotros somos como identidad profunda que le podemos llamar potencial si no de donde saldría no podemos utilizar no modelos en algún momento lo que pasa es que los modelos a su vez son de muchos niveles distintos hay un modelo por ejemplo instintivo y todo ser viviente pues trae una especie de modelo base de comportamiento que está ordenado a su supervivencia todos los movimientos reflejos todo lo que son movimientos instintivos de defensa de supervivencia que son también un modelo pero luego están los modelos que nosotros adquirimos que no responden a nuestra naturaleza concreta en tanto que seres humanos sino que es un modelo de tipo social superpuesto que puede ser correcto o no correcto adecuado o no adecuado o sea que hay modelos pero incluso en los modelos hay clases el modelo natural y los modelos que son convencionales pero luego aparte de todo eso nosotros somos nosotros aparte de todo el modelo depende de cómo si el niño se siente tratado como identidad aparte del modelo el niño aprenderá a distinguir eso pero eso todavía no lo he explicado estoy incertando ahora el tema ahora estamos en el momento en que al niño se le enseña que él es el niño bueno o malo o sea que se le define a él en tanto que bueno o malo listo torpe eso es donde estamos y el niño acepta eso porque además ve que eso es la base de su funcionamiento social de su valoración y la actitud de los demás hacia él ya que lo importante para el niño es cómo es no qué es o quién es o sea el cómo pasa a ser lo fundamental y el niño él aprende a definirse en virtud de ese cómo es y ese cómo es cuando lo vive como si fuera su naturaleza le aísla le aleja le enajena de su verdadera identidad el niño no es un cómo el niño es un quién y el cómo es variable puede ser actuar de un modo puede actuar de otro a través del tiempo cambiará o no cambiará pero siempre el cómo es un modo de algo el cómo es es un modo de ser y lo constante es el ser la variable es el modo de ser que irá variando con el tiempo por lo tanto la identidad en sí del niño es su ser central y no sus modos pero como nadie vive esta realidad profunda todo el mundo se confunde con sus modos y sus modos en este caso se convierte en unos modelos o la comparación de uno con esos modelos yo soy bueno yo soy malo yo soy mediocre ¿me seguís en eso? entonces el niño pues se identifica con ese juicio con esa idea que se le da de sí mismo identificarse quiere decir que vive como si eso fuera su identidad cree que esta es su identidad y porque cree que esta es su identidad ya no vive ya no puede aceptar ninguna identidad más allá de eso o sea que ahí está realmente el ser exilados de la propia patria o país original ahí está la expulsión del paraíso cuando yo salgo de lo que es mi naturaleza central y empiezo a vivir en tanto que modo particular de ser bueno o malo alto o bajo como estos modos de ser el modo de ser que sea la idea que se me da el yo idea pues siempre tiene un carácter limitativo y no corresponde a la plenitud natural que yo instuyo de mi propio fondo esto siempre crea un contraste o sea yo idea siempre me viene pequeño porque no soy todo lo listo no soy todo lo fuerte no soy todo lo valiente no soy todo lo guapo que debiera de ser entonces este contraste entre esa demanda de totalidad de plenitud y el yo idea que acepto un desajuste que se traduce en la necesidad absoluta de crear un modelo ideal para el futuro yo no valgo me rechazan pero yo siento que en mi hay la demanda de ser afectado y de vivir una plenitud entonces esto crea genera en mi la necesidad de crear un proyecto de mi mismo en futuro yo llegaré a ser muy importante o sea que el yo idea genera automáticamente un yo ideal llegaré a ser fuerte llegaré a ser valiente llegaré a ser querido respetado valioso etc y esto es siempre la misma fuerza con la que vivo la limitación del yo idea es exactamente la misma con la que yo me adhiero al yo ideal la misma fuerza que me hace rechazar el que yo no valgo es exactamente la que se convertirá en fuerza o necesidad de llegar a valer el modelo ideal es siempre si el yo idea es negativo no vales no eres tonto etc el yo ideal será siempre inverso al yo idea yo soy tonto llegaré a ser muy listo inverso si el yo idea es positivo pero limitado eres cortito de inteligencia entonces es una ampliación total yo llegaré a ser totalmente listo pero veis una cosa genera la otra y esto para mí se convertirá en lo más importante de mi existencia por lo tanto toda mi vida irá consciente o inconscientemente dirigida a tratar de realizar ese yo ideal llegar a conseguir ser muy fuerte muy listo muy bueno muy lo que sea muy poderoso llegar a conseguir la admiración o el aprecio o lo que sea para que esto me haga sentir plenamente feliz esa plenitud que has sido o sea que el yo idea se proyecta hacia un yo ideal y toda mi vida será estará construido sobre este eje lo que en el fondo estoy creyendo ser de mi infancia que ha generado un ideal que será el sentido de mi existencia en futuro yo quiero llegar a ser muy importante en la misma medida que en el fondo me estoy sintiendo no importante yo necesito llegar a ser muy fuerte en la medida que en mi interior en el yo idea infantil que está dentro me sigo sintiendo débil tratar de ver esa unidad de funcionamiento esa trayectoria por la cual yo estoy constantemente tratando de llegar a algo que me complete que me haga vivir una plenitud en un sentido u otro hace que en cada momento yo adopte unas actitudes que respondan que las situaciones de un modo y no de otro está creando todo esto un estilo propio que le podemos llamar el personaje que uno está representando en la vida sin darse cuenta es como si a uno le pusieran en medio de un escenario y le dijeran mira tú partes del hecho de que eres pobre y por eso eres menospreciado y a través de tu esfuerzo y tu talento y tal llegas a ser muy rico y muy admirado y entonces toda la vida es como una escenificación de este argumento y claro lo que es argumento de toda la vida quiere decir que es argumento de cada instante de esta vida y entonces seremos adquirimos una visión del sentido que tiene cada una de nuestras respuestas de nuestras actitudes ante las situaciones en cada momento todo aquello que vaya a favor de mi yo ideal lo viviré como bueno como satisfactorio todo aquello que tienda a negar o vaya en contra de mi yo ideal lo viviré como malo como negativo como enemigo y así cada cual está viviendo la vida no tal como es sino tal como la puede ver desde su propio personaje y este es el argumento secreto de cada existente ¿sí? ayer cuando hablaste de aquellas tres formas que eran las reacciones del niño a aquella angustia que vivía después de la desconexión cuando dijiste aquella por ejemplo de que depende de ser bueno ¿qué diferencia hay entre aquello es lo mismo es lo mismo desde otro esto es que es lo mismo explico lo mismo que ayer pero desde otro ángulo ayer lo explicaba desde un punto de vista del mecanismo particular que se producía en cada situación ahora es como unidad yo me vivo como torpe esto crea en mí la necesidad de vivirme como listo ¿por qué? porque esta idea de que soy torpe y no valgo se opone a la intuición que tengo de plenitud si yo no fuera realmente un potencial muy grande yo no viviría esa limitación como limitación diría soy torpe y soy torpe y se acabó pero no es que este ser torpe lo vivo como opuesto como negativo a la intuición que tengo de plenitud de felicidad y por esto genera esta reacción esta respuesta de proyectar un modelo de cara al futuro único ideal así es así es ya lo explicaré y si no lo explico me lo recuerdas ¿serán casos en que el niño rechace ese modelo y quiera seguir estando como el niño no, fíjate que ese modelo no lo puede rechazar porque lo crea él no es un modelo que le viene o te refieres al yo ideal al primero puede ser que el niño se rebele contra esto pero el hecho de que se rebele contra esto es que ya le está dando una realidad es concebible y de hecho se ven niños que mantienen una mayor armonía con su fondo natural que no se acaban de separar del todo pero eso depende mucho parece ser del tipo de educación que reciben lo que decíamos antes hay padres que saben respetar esa identidad profunda del niño que no están totalmente hipnotizados por el modo de ser y por lo tanto que en el trato le están indicando al niño aunque no sea con palabras que le aceptan incondicionalmente porque es él que no le juzgan absolutamente por sus modos sino que hay una aceptación incondicional de base porque hay esta intuición del fondo esta aceptación del fondo en la medida que hay esto el niño crece con una mayor con mayor contacto con su fondo natural y esto es el síntoma de mayor salud psíquica posible de mayor fortaleza además ¿cuál es el modelo del yo ideal que el niño crea en el caso de que el yo ideal que se vea dado o por el cual se vea jugado sea sumamente positivo en el sentido de decir yo soy buenísimo o tú eres buenísimo o eres buenísimo o eres inteligente sí pues suele ser una ampliación de lo mismo o sea una tendencia absolutizar esto es el caso del niño mimado ¿verdad? al niño mimado que se le valora y se le está diciendo sea verbalmente sea no verbalmente tú eres el más importante todos giramos alrededor tuyo todos estamos a tu servicio entonces este niño no solamente se crea un modelo de sí mismo de ser el centro de su mundo sino que proyectará para el futuro ampliar eso a todo el mundo y tendrá una tendencia pues despótica pero como luego se enfrentará con la realidad de que los demás no le hacen ni caso o que le rechazan entonces este estará viviendo la amargura de ver que no es reconocido por los otros o sea que en el fondo tendrá tantos o más problemas que el otro que está partiendo de un yo idea negativo tú no vales y es porque el error está en vivirse como idea yo no soy ninguna idea nadie es ninguna idea uno es una realidad viviente y cuando yo paso a vivirme como idea aún en el supuesto de que la idea sea teóricamente muy moderada o muy correcta sigue habiendo una enajenación yo me alejo de lo que es mi fondo natural me instalo en la mente me vivo como ideas y el pensar se convertirá en el centro de toda mi existencia mental puede muy bien ser que uno se forme o acepte un modelo social por un lado pero que luego por otro lado vaya formándose otro modelo que esté más de acuerdo con las tendencias internas no reconocidas o no aceptadas por el otro aspecto yo lo que no entiendo es cuándo puedes empezar a corregir a un niño o cómo yo es que estoy tratando solo de que tú veas y te corrijas tú pero un niño tiene unas tendencias ¿no? para mí el único problema es a un niño lo aceptas a él en sí mismo o solamente lo aceptas en la medida que se porta de un modo y no de otro y claro tú no puedes aceptar al niño en sí mismo si tú no te vives a ti misma en ti misma es imposible por lo tanto no puedo dar normas de decir al niño hay que hacer esto hay que hacer lo otro porque es que uno no puede si uno no lo vive en sí mismo cuando tú descubras quién eres tú aparte de toda idea entonces percibirás al niño en sí mismo aparte de toda idea pero mientras tú no lo descubras en ti aunque te leas una montaña de libros no podrás hacerlo o sea la educación es un proceso de contacto humano no es un proceso de aplicación de normas y claro solamente puedes tener el contacto de la calidad que tú vivas y por eso hay gente que han estudiado mucha pedagogía y son un desastre a la hora de educar en cambio hay otros que a lo mejor pues no tienen gran cultura en el aspecto pedagógico pero son unos educadores maravillosos natos ¿y de qué depende? de esa profundidad de confianza de sí mismo que a la vez se traduce en una comprensión y en un respeto profundo para vos un problema de madurez humana por eso te decía el otro día os decía que el mejor regalo que podéis hacer al prójimo y en particular a los hijos es ser más vosotros mismos mientras sales solo y es inevitable ¿no? así pues digo que se establece este argumento entre el yo idea y el yo ideal que está creando un modo de funcionar en cada momento crea el personaje que uno está creyendo ser como parece muy razonable que yo quiera llegar a ser más listo más útil más bueno porque todo esto lleva a la bendición la bendición de la sociedad y de todo pues parece que uno está totalmente en regla totalmente en orden y uno no se da cuenta que todo esto es un tinglado armado sobre la base de creer que yo soy ese niño bueno o débil que me han dicho que soy y que no tiene nada que ver con lo que realmente soy o sea el yo idea no tiene nada que ver conmigo el yo idea es un juicio que se me ha dado y que yo he aceptado pero que me ha venido del exterior y que no tiene nada que ver con mi verdadera identidad porque yo acepto y creo ser eso que se me dice de ahí surge la necesidad de crear un modelo ideal y toda mi vida la estoy organizando pues para llegar a este modelo ideal y sufro y vivo angustias y vivo depresiones y vivo todo lo que hay por vivir cuando esto no lo puedo realizar y me alegro y me ilusiono cuando parece que si lo voy realizando y todo esto por algo que no tiene nada que ver con lo que realmente soy se interesa en este momento que se vea este carácter de superposición de lo que yo creo ser y lo que quiero llegar a ser o sea es la identificación yo me estoy viviendo como siendo alguien que no soy pero en la medida que yo siga creyendo que soy ese que va mejorando y que ya es mejor y que cada vez consigue más cosas y que va a llegar un día a más en la medida que yo siga creyendo esto viviré de acuerdo con esto y sufriré las consecuencias de esta creencia pero es evidente que eso no tiene nada que ver con mi realidad y por lo tanto con mi realización Antonio en mi caso una persona que está trabajando en trabajo en organización cree que va mejorando cree que las cosas se van bien cree que tiene puede que sí puede que no se caracteriza se distingue porque cuando estoy viviendo el trabajo el vivir desde el punto de vista del personaje cada vez que no me acerco más al modelo ideal me deprimo y cuando me parece que sí que avanzo me ilusiono en cambio cuando yo estoy creciendo de un modo natural por el hecho de vivir pero no en función de una idea del personaje sino como mi experiencia natural entonces no existe esta exaltación cuando progreso ni esa depresión cuando parece que no progreso y esta es la característica lo que sirve para distinguir bien si uno está viviendo en función del personaje o en función de la realidad concreta que uno es a ver más preguntas sobre esto porque eso para el que no lo ha visto antes es como un jarro de agua muy fría si a ver ahora no sé lo que es lo que es si el fondo o la identificación con el personaje a ver vuelve a empezar por favor si hubiera una unidad de fondo que hay entre el ser el personaje el yo idea y el yo idealizado ¿se refiere a la unificación? no, no es que precisamente la identificación con el yo idea rompe la unidad rompe la unidad estamos de acuerdo pero es que ahora como dice se forma la humanidad el yo idea con el yo idealizado esto sí el yo idea y el yo ideal forma una unidad en la mente es una idea unitaria porque yo soy tonto he de llegar a ser listo ¿ves? es la fuerza de una cosa es la fuerza de otra el argumento de uno es el argumento del otro término pero todo esto está desconectado del fondo el trasfondo lo que le viene del fondo pero que está desconectado es la intuición que tiene no la experiencia que tiene del fondo y ese es el problema o sea que se cumple eso que os decía ayer que todo es una unidad todo en sí toda la existencia pero que el problema en el ser humano es que esa unidad se rompe la vimos romper o la vemos romper en el momento que se desconecta el fondo de la idea que yo adquiero de mí ya dejo de vivir naturalmente desde el fondo me instalo en la parte frontal y aquí hay una desconexión una desconexión simplemente psicológica ¿eh? porque si no se moriría pero una desconexión psicológica entre el fondo natural que soy y la mente que recibe la información exterior y ahí ya hay una rotura de la unidad entre el fondo último y todo lo que son las formas el mundo de las formas que recibo sobre todo del exterior y luego para que yo pueda seguir esa trayectoria de llegar a ser esa persona tan educada tan buena tan lista tan fuerte etc he de estar controlando constantemente mi comportamiento de manera que sólo salga lo que está de acuerdo con el modelo ideal y así se va creando dentro de mí una cantidad de material de ideas de impulsos de sentimientos que yo no permito que salga porque parece que se opone a ese modelo ideal y así se va creando mi inconsciente personal y ahí tenemos otra rotura de la unidad lo que yo acepto conscientemente y lo que rechazo se va creando otra dualidad si se ve esto una dualidad de fondo y forma y otra dualidad entre lo aceptado y lo rechazado un caso concreto por ejemplo hay unos niños que en casa o sea les dejan a los niños ser ellos mismos ¿no? entonces pues llegan a la escuela con esas formas de comportamiento en el cual tú no los ves normales ¿es bueno cortar esa iniciativa por ejemplo de descalzarse en clase porque en casa lo hacen? sí claro otra vez me estáis pidiendo en el consejo concreto fíjate bien que antes he explicado y ayer expliqué también que la educación tiene por finalidad primero ayudar facilitar todo lo que permita que la persona sea conscientemente ella misma segundo enseñar aceptar modelos de convivencia y tercero transmitir un patrimonio cultural entonces esto que tú dices se refiere al segundo aspecto el niño tiene que aprender a aceptar unos modelos de convivencia y aunque viva el primero tiene que aceptar el segundo cuando convive por lo tanto ahí tienes la explicación ¿sí? ¿lo entiendes? ¿sí? si se produce si se produce si se produce al determinado el momento es una conclusión en el sentido que tú no lo sabes si es que está actuando o una reacción del inconsciente o es el yo ideal o o es el fondo el que está actuando eso es porque no se ha mirado el inconsciente y claro pero no tiene mucha importancia trata de ver si lo que se produce es correcto aparentemente si es útil si es bueno desde una perspectiva general y adelante o sea no empezar a convertir esto en un problema de de descubrir la verdad y una introspección es ir observando con interés sobre la marcha todavía no he hablado de lo superior sí ya esto lo has de esperar hasta pasado mañana que lo superior no entra en juego hasta pasado mañana esto que dices que no hay que convertir esto en ninguna obsesión no hay que convertirlo en obsesión pero sí en punto de observación o sea que hay una gran diferencia sí, sí claro porque si no vives con soltura estarás reprimiendo un montón de cosas que te impedirán verlo sí, pero aunque no lo vivas con obsesión no lo vivas de una forma obsesionada si lo tomas ya como punto de observación está solo eso el otro el resto no te interesa ¿no? tú lo que quieres es eso interesa todo es sobre la marcha que iremos descubriendo todo esos aspectos otros aspectos lo exterior lo superior o la infancia el presente el comer el dormir el reír el trabajar todo cuando uno queda agarrado a algo particular y automáticamente está creando una dualidad no exactamente particular o sea está limitándose a observar pero esta observación ha de ser una observación central que observa todo no limitándose a observar solo una cosa observar todo bueno puedes observar que 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 eso que estás observando capta toda capta al observador digamos y excluye el resto excluyendo el resto esto ha de ser en un momento dado que fijas la atención en un objeto sí pero cuando esta atención se mantiene más y más sobre el objeto ya es malo aunque sea hacia adentro claro la verdadera atención se ha de ir centralizando y cuanto más se centraliza menos se particulariza claro para eso entonces hay que estar suelto no solamente la atención ahí sino claro cuando sí en efecto es casi diríamos la la cosa opuesta el mantra es la concentración consciente e inconsciente sobre una idea y una carga afectiva que con que va asociado el mantra es el monoideísmo es una concentración que es lo opuesto pero no necesariamente contrario a lo que es la atención central es la atención de observación o sea el mantra entiende a que toda mi mente tenga como único objeto el mantra con sus resonancias afectivas el sonido las vibraciones etcétera es una unidad de objetos para ir ahondando en él en cambio lo que yo estoy hablando hasta ahora es que yo aprenda a estar atento a todo no es ir de la periferia al centro como en el mantra sino es al revés aprender a ser yo el centro lúcido que observa todo lo que está pasando de hecho son dos movimientos complementarios y ahí yo he de poder ser el centro y esto lo soy siempre pero a la vez he de poder ir ahondando en lo que estoy viendo y esto lo puedo hacer a través de un mantra o a través de la dedicación a un tipo de trabajo o de lo que sea pero que no ha de excluir para nada la atención central como centro porque esta atención al centro es lo que permite libertad de movimientos y de acción yo os estoy enseñando un modo de trabajo que integre lo humano habitual lo psicológico con lo espiritual en cambio muchos la mayor parte de trabajos tradicionales que hay sobre lo espiritual excluyen al resto del mundo porque es una concentración sobre un objeto una absorción en un objeto excluyendo el resto pero como yo entiendo que la realización espiritual en occidente se ha de vivir y viendo entonces por esto os estoy hablando de un trabajo que a la vez ayuda a esta realización en el sentido de estar en el mundo plenamente pero a la vez más centrado de manera que estoy en el mundo pero estoy más allá del mundo a la vez para luego poder pasar a otra fase que es la expansión de conciencia etc y aquí son las dos explicaciones que os di de lo que es autorrealización un vivir plenamente en el mundo y luego un descubrir la identidad última más allá de todo precisamente yo considero que hace una falta tremenda que se entienda que se vea esa unidad posible del mundo humano a nivel horizontal un modo de vivir ese mundo por lo que es la realización última y lo que ha caracterizado Oriente es que se ha centrado la élite que lo ha hecho en el aspecto del absoluto pero marginándose del mundo relativo y lo que ha caracterizado occidente es una total identificación con el mundo relativo olvidando lo absoluto y es hora de que se produza una integración el mundo necesita seres que vivan la realidad a todos los niveles seres integrados que sean capaces de vivir lo más concreto vivir la vida en su dimensión humana plenamente pero a la vez que estén viviendo todo eso desde lo último desde lo que está más allá incluso del existente eso es lo que ayudará a transformar el mundo primero transformando el segundo ¿sí? Antonio ha dicho que cuando el niño se mantiene en su círculo el bien de la familia o los cuatro amigos favoritos y creen que es buenísimo o bien que sea al contrario que dicen que es tonto y que tiene que ser visto que ahí entra el inconsciente el inconsciente se forma en el momento que el niño rechaza una parte de la realidad concreta el inconsciente se produce cada vez que te dicen algo que es desagradable y que tú no quieres vivir entonces se produce un gesto de la mente por la cual tú no quieres saber nada de aquello y al cabo y al cabo de un tiempo vas consiguiendo rechazar aquello sacarlo de tu campo de conciencia actual y no solamente las cosas que te llegan sino las cosas que salen de dentro si tú tienes un impulso a pelearte a discutir pero tienes el modelo de que has de ser muy obediente y muy educado rechazarás este impulso combativo y esto que rechazas es lo que va constituyendo tu inconsciente personal la totalidad de ideas de impulsos de emociones que se rechazan porque no están de acuerdo con el yo idea o yo ideal en esa unidad eso es lo que crea y alimenta y refuerza al inconsciente personal cuando vayan de acuerdo también cuando vayan de acuerdo no lo rechazaré pero pero eso no entra en inconsciente no o sea llamamos inconsciente todo lo que está retenido en virtud de un proceso de censura o sea que hay que distinguirlo de lo que es la memoria lo que es el recuerdo de la experiencia el inconsciente tiene toda una dinámica propia que está diríamos bajo un archivo que dice prohibido prohibido porque va en contra de lo que los demás quieren o del modelo que yo quiero llegar a encarnar y claro cuanto más exigente sea este modelo mayor será la represión y más rígida y cuanta mayor represión hay mayor tensión se viene porque me paso la vida tratando de controlar una parte de mis energías una parte de mis emociones y una parte de mi mente y ese es el estado de tensión permanente en que normalmente todo el mundo vive pero si se reprime conscientemente en las normas de convivencia o unas tolerancias sociales y reprimes en cursos o y lo haces conscientemente si lo haces muy conscientemente entonces como dije el otro día ah no 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 ha de ser muy conscientemente si lo haces muy conscientemente entonces como esto está conectado con el circuito consciente hará que este circuito consciente luego sienta la necesidad de buscar un modo de expresar aquello que se ha reprimido pero en cambio si se hace automáticamente como no hay conexión con la mente consciente aquello va quedando dentro como zona prohibida sin conexión con la mente consciente y por lo tanto sin buscar salida sin buscar solución y ahí está la gran diferencia ¿el yo idea es anterior al modelo? no el yo idea se forma cuando emiten te emiten un juicio sobre lo que tú eres por lo tanto es posterior al modelo que te da tú no te identificas con el modelo propiamente aceptas el modelo pero no te identificas con él pero en cambio luego te juzgan de acuerdo con el modelo y en ese momento en que te dicen tú eres eso y tú dices yo soy eso en ese momento has echado la primera piedra de tu yo idea en el momento que yo me defino a mí mismo y me defino a mí mismo en función de lo que los demás me dicen que soy es que siempre lo es si fuera igual no habría problema el problema es que siempre estoy por debajo del modelo según me dicen no soy lo suficientemente listo bueno espabilado o fuerte o valiente o lo que sea no no el modelo el modelo es una cosa extraña que que te dan por las buenas y eso todavía no es ningún yo es un modelo entonces tú dices ah como que aquí se pueda este reglamento y entonces tú tratas de acomodarte al reglamento y en la medida en que lo consigas o no eso es lo que creará por un lado el juicio de los demás y por otro lado tú aceptas este juicio y lo conviertes en tu idea de ti pero cuando tú conviertes ese juicio en tu idea de ti parece ser una inversión que al proyectarte en este ju ideal estás perdiendo a cumplir ese modelo no cumples este pero incluso mucho más que este siempre entonces hay que distinguir lo que es el modelo original que te dan y que no no vives como tu identidad de cuando tú te defines a ti yo soy la niña torpe en ese momento esa es la idea que te formas de ti y luego te vivirás todo a partir de esta idea yo soy la niña torpe y como eso se refuerza una y otra vez es natural que a mí no me quieran es natural que yo quede la última es natural que yo no me atreva que yo no deba que yo no pueda porque soy la niña torpe o sea se empieza a vivir todo en función de esta idea que a su vez está generando la protesta y el deseo de llegar a ser una personalista y de ser considerada como personalista etc entonces el modelo habrá este otro modelo ideal o sea que toda la vida yo ahora la estoy viviendo en virtud de este modelo de este personaje que soy que no veo nunca las cosas directamente en ellas mismas porque todo yo estoy metido en esa estructura mental dinámica y hasta que yo no pueda soltar todo eso no tendré la visión libre disponible para percibir de un modo concreto las cosas tal como son y a mí mismo tal como son y fijaos que todo esto todavía no tiene nada que ver con el mundo espiritual es el mundo muy concreto esa deformación esa deformación trae consigo una deformación de todo en la medida que yo me viva como poca cosa tenderé a mirar a los demás en virtud de si son mucho o poca cosa y tenderé a admirar y valorar los que a mi entender son mucha cosa tenderé a menospreciar a los que son poca cosa ya que estaré dividiendo todo el mundo como proyección del modo como yo me estoy viviendo dividido habrá un yo ideal que parte de un yo idea pero este yo idea crea también un no yo idea si así yo soy torpe es porque los demás son más listos por lo tanto este yo idea siempre va junto con una idea ya desde el principio que tengo de la gente es inseparable yo soy un modo en relación con los que son de otro modo ya yo y los otros forman siempre una unidad funcional yo soy torpe en relación con los que son listos son inseparables los listos del serio torpe o los fuertes del serio débil o los débiles del serio fuerte es inseparable o sea que hay una visión del mundo en presente que es una proyección de mi propio yo ideal de mi propio yo idea y así ¿cómo se ve la sociedad? es una proyección de lo mismo si yo me siento débil veré a la sociedad como una estructura muy fuerte que me está amenazando de hecho por su fortaleza por su imposición si yo me veo qué sé yo fuerte veré la sociedad como mi campo de de expansión de mi propia de mi propio poder estaré viendo a los demás como dominarlo su punto débil de eso sea siempre estoy viendo lo otro en función de cómo me veo yo a mí entonces creo una sociedad ideal y creo un Dios ideal y creo una sociedad ideal y creo un Dios ideal inevitablemente o sea que empiezo a crear mentalmente una serie de valores que me están impidiendo ver las cosas de una manera objetiva de una manera real neutra simple yo estoy metido en medio siempre de todo lo que veo el problema entre las personas es cuando el Dios ideal de una persona se contrapone con el Dios ideal del otro yo quiero llegar a ser muy admirado pero si resulta que el otro con quien estoy también está queriendo llegar a ser muy admirado es evidente que allí habrá un conflicto de admiraciones además esto se ve no se tiene nada más que observar un poco cualquier conversación uno cuenta una cosa que le ha sucedido el otro interviene inmediatamente para decir pues a mí me sucedió tal y cuenta una cosa que si puede ser sea mayor sea buena sea mala lo importante es ser más y entonces el otro se queda como este me ha ganado y entonces cuando puede cuando el otro respira aprovecha para decir no pero y si no empieza a salir la parentela yo tengo un cuñado que si lo observáis veréis que esto funciona de una manera pues que da risa y da pena a la vez y es este problema esa búsqueda que constantemente se está teniendo para tratar de ser o sentirse un poco más un poco más que los demás más importante más inteligente más fuerte más lo que sea aunque sea más víctima porque eso también funciona en las cosas malas yo estoy muy mal no me hable es que yo me he dicho de operación no le quitaron todo ya una pregunta si alguien se ve a sí mismo como fuerte ¿esto ha dependido de que se ha adaptado muy bien a su yo ideal? no puede depender simplemente de que le han hecho creer que era fuerte y entonces actúa en función de esta creencia y tiende a confirmar esto y cuando resulta que alguien es más fuerte que él lo rechaza diciendo que es un inverso o sea toda idea que se acepta queda como una consigna que sigue actuando invariablemente contra viento y marea y por lo tanto uno tiende a ver el mundo de acuerdo con esta consigna y tiende a responder al mundo de acuerdo con esta consigna si me han dicho que yo soy poca cosa y yo he llegado a aceptar eso estaré jugando toda la vida a ser mucha cosa pero a la vez estaré una y otra vez fallando sintiéndome muy poca cosa y aunque llegue a conseguir grandes resultados en odios o en lo que sea una y otra vez seguirá saliendo el yo soy poca cosa es que da igual eso en un momento dado tú puedes haber dado un gran resultado pero eso no quiere decir que en un momento siguiente no es un resultado ínfimo pero se te juzga en un momento dado se te sentencia para siempre y tú aceptas aquello ahí está el problema así es y no solamente así es sino que tendemos a juzgar a los demás igual vemos a una persona por primera vez que la encontramos en el momento que está bostezando para nosotros será siempre la persona que bostezo pero si una persona le juzga o no de una manera si otra persona le juzga completamente puesta córpida no, no, no es que los juicios como son gratis cada cual pone el suyo y a lo mejor la persona no tiene nada que ver con eso lo importante en lo que estoy diciendo es como le juzgan al niño los padres de quien está dependiendo el niño los padres o las personas de quien está dependiendo cuando es muy pequeño porque esto es lo que va configurando sus ideas originales pero si en la misma familia por ejemplo la persona que tenga más influencia esa será la que prevalece ¿sí? son inseparables si la idea y la carga emocional forman una unidad ¿cuándo vas tratando de vivir más en el fondo se puede ir separando para trabajar si solamente se puede separar cuando consigues que tu mente esté totalmente relajada que a su vez esto es lo que hace difícil relajar la mente solo cuando está con la mente totalmente tranquila relajada y estás mirando desde el fondo entonces recupera su capacidad de visión objetiva y esto si uno está atento lo puede distinguir muy claramente dentro de uno enseguida se pone una tensión en la parte frontal y ya está funcionando todo el tinglado mental todo el tinglado mental que está estructurado alrededor del yo idea en cambio hay momentos en que y sobre todo si uno trabaja consigue llegar a vivir en un estado de serenidad real natural suelta y entonces hay una visión que es como una transparencia inmediata se pertive instantáneamente lo que está pasando sin necesidad de interpretarla pero eso solo es posible cuando yo he podido liquidar deshacer todo este engaño todo este montaje mental emocional en el que estoy viviendo toda la vida social está organizada alrededor de esto lo que se llama educación buena educación consiste siempre en tratar bien al yo ideal del otro es obligado decir siempre a la persona que joven estás y son señoras ay que bien te sientas el peinado o el vestido o lo que sea y esto es lo que se considera buena educación si alguien le dice pues qué viejo te has hecho esto se considera de un mal gusto extraordinario aunque sea la verdad patente lo que salta a la vista lo digamos si uno pues dice qué cojo vas oye porque esto en el yo ideal no existe en el yo ideal es un es mí o míster universo y por lo tanto no se puede hablar de lo que no está en el yo ideal en la medida que a uno le estén sugiriendo que se acerca a este yo ideal todo va perfecto y la mayor parte de fiestas sociales son fiestas especiales para engordar y reforzar el yo ideal y esa es toda la mentira y toda la hipocresía de la vida y de las relaciones humanas tal como suelen funcionar no todo es así pero siempre hay que andar con sumo cuidado porque si a alguien le pisan el yo ideal entonces que se prepare las personas son muy amables y quieren mucho se besan besarse más que antes pero si si te pisan el yo ideal se prepara el otro porque recibirá todas las broncas todas las críticas y condenaciones a la vida uno de mayor puede decidir en la medida que sea consciente más allá de esto que está desarrollado o puede decidir jugar otro juego social todos los problemas psicológicos son consecuencias y aspectos de este problema básico que estoy diciendo la identificación con el yo ideal que se proyecta hacia el yo ideal dando lugar al personaje de cada día todos los problemas los miedos psicológicos las neurosis las angustias las agresividades las envidias todos los problemas psicológicos están ahí son subaspectos de eso que os acabo de explicar por eso para mí no tiene mucho sentido resolver problemas particulares psicológicos porque si no resuelves el problema base de la identificación te volverán a salir es inevitable lo más difícil de ver en todo esto es que la persona no se da cuenta que está viviendo una fantasía mental no se da cuenta que está viviendo en un mundo de creencias psicológicas está creyendo que está viviendo la realidad y no vive la realidad vive sus ideas sus interpretaciones y todo lo está viviendo en función de sus ideas y sus interpretaciones y claro en la medida que interpreta que algo es un peligro para su yo ideal inmediatamente surge el miedo por lo tanto la posibilidad de una crítica la posibilidad de un rechazo la posibilidad de un abandono todo esto ya está activando el miedo miedo que a su vez tiende a despertar o la huida o el ataque y por eso todo el mundo anda por el mundo como en pie de guerra apenas rascan un poquito sale enseguida esa necesidad de defenderse porque la persona vive como si realmente estuviera en peligro psicológicamente y en la medida que yo esté viviendo metido en esas estructuras es inevitable y entonces la persona puede considerar justificado decir o hacer las barbaridades más grandes porque en su mente realmente hay una ofensa tremenda o hay un riesgo tremendo todo lo que se vive normalmente en nombre pues qué sé yo de dignidad y de no sé cuántas formas no son nada más que adornos de esa identificación con un yo ideal nadie vive la realidad directa los niños pequeños la viven las personas muy sencillas la viven los animales y por esto cuando uno se da cuenta de toda la sofisticación que se está viviendo de toda la falsificación que se está viviendo ver la naturaleza ver animales ver niños pequeños o ver algún particular ser humano es una maravilla porque allí estás viendo la verdad sin mistificaciones sin falsedades estás viviendo algo que es auténtico puede ser muy pequeño muy concreto muy relativo pero es totalmente auténtico y es maravilloso y hay personas que en determinados momentos surge el auténtico pero es rarísimo y se ve en el niño el niño cuando está pasando de una fase de ser auténtico a una fase ya de ser de tratar de ser el modelo que se obliga a ser cuando él realmente es él y cuando está tratando de quedar bien de parecer bien y es terrible ver cómo se va perdiendo cómo se va acostando algo vivo algo que tiene una calidad porque viene del infinito realizarse es descubrir la realidad que uno es detrás del error que uno vive y si uno no descubre el error no puede vivir la verdad la verdad no es algo a adquirir la verdad es lo que queda cuando quito el error que es superpuesto la verdad salta a la vista por ella misma cuando quito los obstáculos que la cubren los obstáculos que la cubren son todas mis creencias todos mis miedos mis deseos toda esta supraestructura que se ha ido poniendo solo cuando yo pueda quitar disolver todo eso lo que soy surgirá de un modo evidente inevitable pero mientras yo sin quitar eso esté tratando de descubrir una verdad una identidad un dios un amor lo que sea no estoy nada más que liando más toda la cosa ¿cómo puede una persona adulta ya sin tener a alguien que le oriente o sea descubrir suyo interior? desolvo asistiendo a este curso no hablando en serio hablando en serio lo que realmente conduce a la persona de la ilusión a la realidad es la sinceridad la profunda sinceridad de buscar lo auténtico por encima de bienestares y malestares por encima de convenciones por encima de valores dados la sinceridad porque esta sinceridad está surgiendo de este fondo y conducirá de un modo u otro hasta el propio fondo y entonces esto hará que uno busque y encuentre lo que necesita en cada momento para dar el paso siguiente la psicoterapia tiene claro depende del nivel de profundidad que actúe la psicoterapia en primer lugar la psicoterapia es para uno que está mal ¿verdad? yo no estoy hablando aquí de enfermedades en el sentido clínico estoy hablando pues de de la salud tal como se entiende que es una neurosis social habitual pero según el nivel que actúe la psicoterapia y depende mucho del nivel del psicoterapeuta consiste en ir viendo en todo o en parte estos errores de los que yo he explicado ahora todo el esquema básico viendo esta supraestructura que se va creando como se está viviendo en virtud de una interpretación de una tendenciosidad según el tipo de psicoterapia actuará más o menos a un nivel o a otro pero pueden ser muy ayudas en ese nivel conjunto y hay psicoterapias pues que son grandes aciertos si se hacen bien por ejemplo el mismo análisis sistema exaccional si se hace bien si uno tiene la suerte de encontrar un terapeuta que haya vivido a fondo y eso es rarísimo porque por desgracia uno que ha leído tres libros y ha asistido a dos cursillos ya se pone a hacer análisis transaccional pues es una de las cosas bastante sencillas pero que ayuda a ir descubriendo a este personaje y en la cristal también y todo hay muchos enfoques pero cada cual es bueno desde un ángulo u otro y pueden ser de ayuda depende de la profundidad lo que estoy diciendo por desgracia para muchos muchos terapeutas la finalidad es conciliar el mío ideal con el mío ideal pero que yo sepa no hay ninguna terapia psicoterapia actual que quiera pretenda ir más allá del mío ideal o sea toda la psicología parte de la necesidad del mío ideal que le dé simplemente le llama yo el yo y entonces lo que se trata es de equilibrar un poco más lo de dentro y lo de fuera pero a partir del yo o sea que es muy distinta la finalidad de la psicoterapia que parte de un criterio social por lo tanto hay apatólico que lo que busca es adecuar a la persona a su medio de lo que es la finalidad de la realización que es ir más allá y buscar lo auténtico aparte de los valores normativos que dé la sociedad no obstante a pesar de esas limitaciones puede ser una ayuda a veces para remover obstáculos mayores que uno mismo podría remover pero que generalmente cuesta ahora todo el método de trabajo que yo os explicaré porque hasta ahora solamente he explicado cómo se forma el problema está pensado para que uno pueda trabajarlo solo pero eso no excluye porque si uno se parece bien pueda buscar ayudas para un objetivo particular en el que por ejemplo en la vida actual en la vida actual si nos vamos a responder estamos llevando un comportamiento con la gente que es el que te ha enseñado que jefe pero deja hace dos días que como decía si te quiere que me deja un poco y luego te te va a llevar mi coja entonces la gente no se recasa sino que ni se cuando se ha todo esto Es la primera vez te dicen eso. ¿Cómo? Es la primera vez. La segunda ya tienes oportunidad. No, pero entonces, o sea, la gente se recrimina y se dice, bueno, ¿qué pasa? No eres tú. Cuando realmente es cuando estás siendo tú. Porque los has acostumbrados te han visto como nos han querido, ¿no? Como te han montado los demás. Entonces, cuando te pones en plan realmente tuyo, y dicen, bueno, esta persona no es la que yo conozco. ¿Qué pasa? Pues pasa que la cosa está muy mala. ¿Y cómo termina? Que la verdad es lo más peligroso que existe. O sea, si quieres convivir con la gente, recibiendo aceptación de la gente, has de hablar en su lenguaje, en sus valores. Entonces, ¿no te puedes realizar? Sí, realizar, y esto es aparte. Puedes realizarte jugando a decir mentiras. Ahora, si tú sientes la exigencia de también expresar en el exterior y dejar de jugar este juego, entonces no tendrás más remedio que marginarte. O buscar un grupo y crear una especie de subsociedad para poder vivir a otro nivel, pero eso también trae sus problemas, el problema de las comunidades que se organizan y que se deshacen con mayor rapidez que se hacen. Porque ahí surgen todos los problemas que están por resolver ese tipo que estoy diciendo. Pero de un modo u otro, cada cual está buscando o convivir con el problema o marginarse del problema, y sólo algunos están buscando la solución, enfrentar cara a cara al problema. Muchos les parece, si huimos de la sociedad esa que funciona tan mal, pues ya tenemos, si no toda la partida ganada, por lo menos una gran parte del problema resuelto. Y es falso. Cuando uno se retira de la sociedad, se lleva todo el problema a puestas. El problema no lo constituye nunca la sociedad. El problema está total, enterito dentro de uno. El problema es esta división, estas divisiones que se han hecho dentro de uno. Del fondo con la forma, de lo consciente con lo inconsciente, del personaje falso que uno cree ser y que está tratando de realizar en la vida un único ideal que no tiene nada que ver con uno. Y hasta que todo esto no se va desmontando, todo ese tinglado, está uno viviendo, pues, en la ilusión. Ahora, en la ilusión se puede vivir cosas muy bonitas, ¿eh? O se hunde. Y cuando uno vive la ilusión, inevitablemente llega un momento que tropieza con la realidad. La sinceridad y esa profundidad que había estudiante no tiene nada que ver con clarizarse incluso jugando a decir mentiras, ¿no? Sí, es que esto del decir mentiras, todo depende de cómo lo vivas. Y puede llegar a ser un gran arte. Pero claro, solo es un gran arte cuando lo haces muy conscientemente. no para utilizar a los demás, cuidado, sino para desenvolverte en un medio que utiliza ese lenguaje. Y si lo utilizas para, riéndote en el fondo de los demás desgraciados que están viviendo en este mundo de ignorancia y de ilusión, el que está viviendo en la ignorancia y ilusión es uno. O sea que se puede, pero como todo, necesita necesita trabajo serio. Y el trabajo serio se hace dentro de uno. Entonces uno tiene que ir aprendiendo a armonizar lo auténtico de uno con las formas convencionales. De mismo modo que es costumbre que vayamos vestidos. Ya me dirás con este calor de qué sirve el vestido. Pero es obligado, si no problemas. Pues igualmente es obligado llevar un vestido psicológico de respetabilidad y de decir que sí a unas cosas que no son en absoluto. Entonces uno, si acepta vivir en la sociedad, pues ha de seguir su reglamento. Si no, que se atenga las consecuencias porque de momento la realidad funciona así. Un día es de esperar que llegue todo el mundo a funcionar. También como mi yo ideal se. Pero de momento funciona así. Eso. ¿Qué es lo que yo realmente estoy buscando? ¿Qué es lo que yo realmente estoy sintiendo? ¿Qué es lo que realmente para mí es verdad? Y eso siempre. ¿Y para ayudar al próximo cuando tiene unos complejos? Esto hasta el viernes o así no toca. Porque primero hemos de ver el trabajo hacer en uno, ¿eh? Y también hablaremos del próximo. Está previsto hablar. ¿Hay algo que me da claro? Antes has dicho que cuando algo va en contra de tu idea normalmente se reprime y pasa al inconsciente. Y luego me ha parecido entender que pasa lo mismo cuando con el de idea también se reprime. Pero ahí no veo. Sobre todo en relación con el yo ideal. Es decir, es en relación con el personaje. Que no es ni una cosa ni una otra sino la relación entre los dos.